Te invito a que asistas y espero encontrarte allí. Hola, saludos. Soy Fermín Gigante, geógrafo, especialista en ordenación del territorio y el día 25 de noviembre, viernes, daré una charla sobre los aspectos territoriales de la ley del suelo que actualmente se debate en el Parlamento. El lugar será el empaquetado en la calle Mario Marrero número 30 de Arazo. Te invito a que asistas. Espero verte allí.